Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Leganés en Madrid. Nos vamos con el segundo día de la Olimpiada Matemática Española, acabo de grabar el día 1. Y nos vamos con el problema 4. El problema 4 es una geometría, digamos, no ortodoxa, porque es un problema constructivo y requiere algunos conocimientos que vamos a ver ahora. ¿Qué dice el problema? El problema dice lo siguiente. Yo tengo un punto en el plano, hago un punto cualquier en el plano, hay que demostrar que es posible trazar tres semirrectas partiendo del punto, de modo que cualquier circunferencia que yo trace que tenga P en el interior, me va a cortar en tres puntos a esas semirrectas. Entonces la distancia desde P a esos puntos de corte, esa suma, es más chica que tres veces el radio de esa circunferencia. Bueno, para entenderlo mejor algo así. Supongamos que tenemos tres semirrectas, pues estas tres. Tengo que probar que existe una manera de construir tres semirrectas partiendo de P, de modo tal que si yo cojo una circunferencia, la que sea, con P en el interior, que corta aquí en P1, P2 y P3, entonces la suma de P a P3 más la suma de P a P2 más la suma de P a P1 es más chico que tres veces el radio de... bueno, perdón. Tres veces el radio de dicha circunferencia. Bueno, no me ha quedado en el centro, pero digamos que este es el centro. Entonces, cuando vi el problema, dije, yo sé por dónde van los tiros, porque hay un punto muy importante que yo conozco muy bien, porque además de haberlo visto con anterioridad, es un punto muy bonito. Entonces, una vez que ya sabemos lo que queremos, queremos construir tres rectas, de modo tal que si yo intersecto cualquier circunferencia y corta tal, yo tenga esta desigualdad, da igual cómo hay detrás en la circunferencia. Entonces, voy a borrar la pizarra, porque voy a necesitar bastante pizarra, y vamos a hablar de un punto muy chulo, con unas propiedades muy bonitas. Bueno, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿qué pasa si yo construyo hacia afuera, vamos a poner otro color, triángulos equiláteros? Así, pum, 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 equiláteros. Pum, pum, pum. Yo no voy a escribir, si me pongo a escribir con detalle todo, 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 el vídeo no se acaba nunca, pero, como sabéis, como siempre, hay un documento en el que sigo todos los detalles. Bueno, este triángulo, estos triángulos son equiláteros. Este, este y este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo cojo la circunferencia que pasa por aquí, por aquí y por aquí? Y la que pasa por, o sea, la circunferencia que pasa por este otro triángulo equilátero. Bueno, no hace falta que sean perfectas, da igual. Aquí me aparece un punto P, que, si nos damos cuenta, este ángulo de aquí mide 120. Porque este mide 60. Y este es cíclico, ¿no? Ya sabemos que en un cuadrilátero cíclico, los ángulos opuestos suman 180. Y por acá, este ángulo también mide 120, porque este mide 60. Entonces, sabemos que el ángulo completo es 360, por tanto, este de aquí también es 120. Simplemente de que esto implica, como este 60, que la circuncrita del otro triángulo equilátero también pasa por ahí. O sea que, vamos, que P es el punto de intersección de las tres circuncritas a esos triángulos, ¿no? Entonces, de hecho, sabemos más. Sabemos más. ¿Cuánto mide el ángulo, este ángulo que está aquí? Como está mirando en esta cuerda, mide lo mismo que este, que es 60. Por tanto, si este es 60 y este es 120, lo que esto quiere decir es que este punto, este y este, están alineados. Y lo mismo pasa con este, este y este. O sea, que este punto P, que desde ahora ya les digo que se llama punto D, punto D, Torricelli, ese punto P lo puedo obtener construyendo triángulos equiláteros hacia afuera y trazando, pues, esas rectas. O sea, esos segmentos que unen este con este, este con este y este con este. Eso está alineado. Pum, pum y pum. Pues ese punto P tiene una, tiene una característica alucinante, que es la siguiente. Bueno, por cierto, aquí hay un detalle que es que para que el punto P esté en el interior del triángulo, todos los ángulos del triángulo tienen que ser menores que 120. Si hay uno mayor que 120, pues ese punto te queda por fuera. ¿Vale? Entonces, y nada, se cumple la misma propiedad que vamos a ver ahora, pero la figura sería de otra forma. Entonces, lo que vamos a ver ahora con el punto de Torricelli es su propiedad más chula. Es una propiedad, digamos, de optimización. ¿Por qué? Y esto sería un lema. Podemos decir que el punto de Torricelli minimiza la suma de las distancias a los vértices. Dicho de otro modo, si yo tengo un triángulo aquí cualquiera, el punto del plano no tiene que estar dentro, del plano que minimiza, si yo tengo un punto P aquí, esta distancia más esta más esta el punto que hace que esa cantidad sea mínima es el punto de Torricelli. Y ahora lo vamos a probar. ¿Vale? De hecho, a mí me gusta, yo alguna vez sí he contado lo del punto de Torricelli y me gusta siempre, pues me parece que es similar, me gusta contarlo de esta forma. Voy muy rápido porque no quiero que esto sea eterno, pero recuerdan algunos del problema de tengo un punto A y tengo un punto B y hay un río, sí, representado por una recta. o sea, el objetivo es salir de B, coger agua del río y llegar a A y caminar lo menos posible. Todos sabemos que eso se va a conseguir con dos rectas, o sea, dos segmentos, pero no sabemos a qué punto del río dirigirnos para caminar lo menos posible. Y la solución es muy bonita porque la solución viene por reflejamos B en el río y trazamos esta recta que cortó aquí un punto vamos a llamarlo P para seguir con P de Torricelli. Este punto es el que lo minimiza. ¿Por qué? O sea, yo lo que voy a recorrer sería de B a P y de P a A porque cualquier otro punto cualquier otro que no sea P ¿cuánto caminaría yo? Caminaría esto más esto. Pero por la manera que yo he construido B', este segmento este de aquí es igual a este. ¿Vale? Entonces, si venir hasta aquí y ir hasta aquí es lo mismo que desde aquí ir hasta aquí y luego hasta aquí. y por la desigualdad triangular lo más chico que puedo hacer eso es la recta B' A. B' es un punto fijo. Cualquier otra combinación por la desigualdad triangular voy a ir más, voy a caminar más. O sea, todos sabemos que la desigualdad triangular lo que nos dice es que en un triángulo la suma de estos lados siempre es más grande que en un tercero. Da igual como yo cojo los dos lados y el tercero. entonces ¿cómo conecta esto? Porque al final básicamente lo que estamos haciendo es usar desigualdad triangular aquí, ¿no? Luego hay un problema similar a este que es ahora yo tengo dos ríos y yo tengo un punto y yo quiero venir a este río luego venir a este y luego retornar y caminar lo menos posible usando la misma digamos técnica yo reflejo este punto reflejo este punto y trazo esa recta que corto aquí y aquí pues el triángulo de menor trayecto es este 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 y este ¿por qué? porque cualquier otro triángulo por ejemplo aquí y aquí yo tendría que caminar esto tendría que caminar esto y tendría que caminar esto ¿verdad? pero como he construido este punto este segmento de aquí es igual a este y como he construido este punto este segmento de aquí este de aquí es igual a este por tanto el trayecto de este triangulito azul es lo mismo que hacerse esta quebrada venir hasta aquí luego venir hasta aquí y luego venir hasta aquí y como sabemos esa quebrada es siempre más grande más largo ese trayecto que ir en línea recta entonces ¿cómo conecta esto a punto Rissetti? pues ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver ahora que voy a hacer voy a decir bueno voy a poner un punto P cualquiera aquí P y voy a rotar digamos voy a rotar este triángulo este triángulo vamos a pintarlo con un azulillo o con otro color este triángulo naranja lo voy a rotar 60 grados así ¿vale? eso quiere decir que después de rotarlo yo voy a tener por aquí AP' este ángulo es 60 porque yo roté 60 grados voy a rotar este 60 grados aquí voy a tener por aquí A si este sea por ejemplo B C voy a tener aquí AA' ¿no? y este triángulo de hecho este triángulo es exactamente porque es una rotación este triángulo es exactamente igual el BP' es exactamente igual que el BPA ¿vale? entonces fíjense que miren ahora que chulo vamos a voy a hacerlo de otra forma para que me quede porque además lo he hecho mal porque no me ha quedado me ha quedado un poco a ver para que sea más creíble ¿no? porque este ángulo es más fino realmente ¿no? quizás no tanto pero bueno así me gusta más vale quizás no tanto aquí ahora hay un detalle importante aquí ¿no? nosotros sabemos que este también es 60 este de aquí ¿no? hay un detalle importante el punto A es fijo entonces de hecho voy a hacer un esfuerzo un pelín mayor y voy a trazar esta recta que se vea bien claro que es una recta ese punto que está ahí este punto es fijo porque el triángulo es fijo y aunque P puede ser variable A es fijo y si yo lo he roto 60 grados esto es fijo por lo tanto esa recta C A' perdón es el segmento C A' es fijo y a qué es igual A P A P es igual a A P' a qué es igual P B P B es lo mismo que P P' porque este triángulo es equilátero este el P B P' y a qué es igual P C pues P C es P C ¿vale? entonces fíjense que la cantidad que yo quiero minimizar es A P más B P más P C C P esto es lo que yo quiero hacer mínimo que no es más que este segmento más este que es este más este si se dan cuenta es esta quebrada la que estoy sumando ¿verdad? entonces si yo quiero hacer mínimo esa quebrada ¿cuál es el valor mínimo que esa quebrada puede tener? es C A que es cuando la quebrada coincide con la recta porque todo esto es desigualdad triangular esto de aquí a aquí es más grande que esto y de aquí a aquí más aquí a aquí o sea la quebrada es una generalización de una desigualdad triangular realmente la recta o sea la distancia más corta entre dos puntos es la recta que lo une cualquier otra cruz es más largo ¿verdad? cualquier otro camino es más largo entonces simplemente ¿qué tiene que pasar para que esa quebrada coincida con la recta? pues muy fácil como este ángulo es 60 este de aquí tendría que ser 120 y como este ángulo es 60 este de aquí tendría que ser 120 pero este de aquí es igual a este de aquí por tanto lo que yo he probado es que el punto que minimiza esta suma es el punto que cumple que este ángulo este ángulo y este ángulo son 120 y ese es el punto de Torricelli ¿vale? entonces ahora el remate del problema porque se me está haciendo muy largo y no quería que fuera tan largo ya sabemos que cómo se construye el punto de Torricelli que es que todos tienen 120 y sabemos que minimiza las distancias a los vértices entonces volviendo al problema 4 ¿qué nos decide el problema 4? demuestra que hay tres semirrectas que parten de P que cumplen no sé qué ¿no? pues nada muy fácil las tres semirrectas ¿qué van a ser? tres semirrectas o sea cualesquiera pero que cumplan o sea cualesquiera me refiero porque está rotado pero estas son las tres semirrectas 120 120 y 120 entonces fíjense que cualquier circunferencia que yo trace aquí va a cortar en los puntos P1 P2 y P3 por el lema por el lema este punto P es el que minimiza y aquí va a estar el circuncentro de ese triángulo por el lema este punto P es el que minimiza la suma por tanto PP1 más PP2 más PP3 es más chico que si yo pongo OP1 más OP2 más OP3 y esto es exactamente 3R ¿vale? lo que hemos usado es eso que este punto tiene una suma de distancias a los vértices más grande perdón más chica que este punto y claro OP1 OP2 y OP3 o sea OP2 y OP3 son radios o sea esto es 3 veces el radio y ya estaría probado el problema entonces un problema muy bonito pero quizás pasa por a lo mejor el problema hubo soluciones yo no estuve trabajando o sea no estuve calificando este problema pero sé que hubo soluciones de estudiantes que digamos que sin conocer el punto de doble serie pero hicieron como un un guess ¿no? dijeron bueno lo más probable que la configuración de las semirrectas que forman todos el mismo ángulo y luego se puede hacer y luego se puede hacer algebraicamente se puede usar trigonometría se puede hacer multiplicadores de la granja se pueden hacer cosas yo no intenté siquiera hacerlo pero sé que se puede entonces a lo mejor podían haber adivinado que que esta configuración servía y luego usar trigonometría para para probar que en efecto eso pasaba ¿no? entonces era otra manera de hacer el problema pero esta es muy elegante porque no tiene ningún cálculo y usamos el temita de la quebrada que es lo lo más chulo ¿vale? aunque obviamente este lema si alguien lo conoce no tendría que haberlo probado yo puedo decir P es el punto que minimiza es el punto de torre y serie ¿vale? pero bueno hoy hemos visto la prueba que era rotando que estaba rotando así que espero que la hayan disfrutado nos vamos enseguida con el problema 5 bien seguimos con el problema 5 una combinatoria muy bonita vamos a verla el problema dice lo siguiente en un grupo de 2022 estudiantes algunos son amigos entre sí la amistaza entiende que es recíproca sabemos que en cualquier subconjunto existe al menos un estudiante con menos 100 o menos amigos en el conjunto da igual del tamaño que yo coja el conjunto de estos 2022 ese subconjunto tiene como como mínimo un estudiante que tiene menos de 100 en ese subconjunto esa es la única propiedad que tiene este grupo de 2022 estudiantes tenemos que hacer dos cosas primero determinar el menor n tal que siempre podemos dividir a los estudiantes en n grupos de modo tal que en cada en cada grupo no haya dos amigos eso es lo primero que eso es lo mismo ya esto lo hemos visto aquí cuando vimos grafos bipartitos que eso es lo mismo que decir que el grafo es m partito o sea que lo puedo poner en m familias y siempre las aristas van de una de esas familias a otra pero entre en la misma familia nunca hay aristas entonces el inciso a hay que hallar el menor n tal que siempre da igual como sea la configuración yo siempre puedo en el particionar el grafo y el b es si se uno si estas son las la cantidad de amigos en este caso sería con el enfoque del grafo sería el grado de los grafos si estas son las cantidades hay que determinar el valor máximo de la suma de esas cantidades en otras palabras nos están queriendo nos piden el valor máximo de la suma de las aristas la cantidad de aristas porque sabemos que la cantidad de aristas es exactamente el doble de perdón la mitad de la cantidad de la suma de los grafos ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente la solución fíjense que ahora voy a construir o sea vamos a ver consideremos la secuencia español esta secuencia E1 E2 así hasta E3 hasta E2 2022 estos son los estudiantes pero no en cualquier orden para todo K digamos K mayor o igual que 1 menor o igual que 2020 ¿qué pasa? para todo K el sub K tiene como mucho 100 amigos en el conjunto en sus K más 1 en sus K más 2 y así sucesivamente hasta el último en sus 2022 fíjense que a ver esto es una manera digamos elegante de escribir lo siguiente yo lo que estoy haciendo es lo siguiente yo cojo cojo un un estudiante que tenga menos de 100 amigos o sea como esta propiedad es para cualquier conjunto yo puedo coger como conjunto pero cualquier subjunto yo puedo coger todo el conjunto yo sé que hay por lo menos un estudiante en este caso 1 que tiene en el resto de 2 hacia adelante tiene como mucho 100 amigos pero luego puedo decir vale quitando a E1 me queda este conjunto en ese conjunto hay un estudiante que le voy a llamar E2 que tiene menos de 100 en el conjunto de 3 hacia adelante y así voy ordenando y voy poniendo por orden aquel estudiante que en el conjunto restante tiene menos de 100 amigos de hecho si se nos dais cuenta una vez que ya quedan 100 amigos el orden da igual porque en ese conjunto los últimos 100 da igual ¿verdad? entonces ahora que voy a hacer bueno ahora voy a borrar el venunciado este que es como vemos inmenso ahora que hago ahora hago lo siguiente ahora digo voy a considerar bueno el clima es que N igual a 1001 es el menor valor ahora fíjense voy a hacer el siguiente voy a considerar el grupo 1 formado por el estudiante 2022 el grupo 2 formado por el estudiante 2023 perdón 2021 así hasta el grupo 101 que es el formado que es el formado por el estudiante 1922 en esta lista ¿no? y entonces voy a empezar voy a empezar a colocar los alumnos de atrás hacia adelante ¿qué hago con el 1921? fíjense que por la manera que yo he construido esta secuencia 1921 aquí o sea en el grupo formado por 1922 23 así hasta el 22 tiene como muchos 100 amigos por tanto aquí hay un grupo en el cual su integrante no es amigo del E1 ¿verdad? perdón de este pues lo pongo ahí lo pongo en ese grupo ¿no? entonces ¿cómo yo sentaría a ESU 1920? sentaría cuando estoy poniendo sentado digamos colocarlo ¿cómo yo pongo a este? yo digo bueno este por la manera que yo he construido de todos los que están ya colocados tiene como muchos 100 amigos pero hay 101 grupos por tanto por 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 palomar va a haber un grupo en el que no tiene amigos pues lo pongo ahí y al y este paso se hace recursivamente hasta que yo llego a E1 y yo digo E1 ¿dónde lo pongo? E1 yo sé están todos colocados allá ¿dónde yo pondría E1? pues muy fácil yo sé que E1 tiene como muchos 100 amigos porque fue el primero que cogí con esa característica que de aquí hasta aquí él solo tiene 100 amigos o menos y si hay 101 grupos él va a tener grupos donde no tiene amigos y ahí lo coloco es recursivo digamos va hacia atrás pero recursivamente lo que lo que se puede probar está bastante bien escrito en el documento lo podéis mirar ahí lo que puedo probar es que de esta manera siempre puedo eh colocar digamos a a los estudiantes en los subgrupos o sea lo que he demostrado aquí es que para E1 igual 101 da igual como como sean las relaciones de amistad entre los 2022 estudiantes siempre se puede separar los estudiantes en un conjunto que es 101 partito ¿no? en un grafo que es 101 partito entonces ¿qué faltaría para ver que E1 igual a 101 es la menor de todas esas gotas probar que con 100 no se puede y la gracia es que hay un grafito bastante chulo que es el siguiente vamos a considerar aquí E1 E2 así hasta E1922 ¿sí? y el resto vamos a ponerlo aquí a E1 1923 E1 1924 así hasta E1 aquí hay 100 ¿no? E1 2022 ¿vale? y este grafo que sea K100 recordamos que KN es el completo ¿no? o sea aquí están todos con todos este es el grafo completo digamos ¿no? aquí están todos la verita con todas este grafo es K100 y vamos a considerar que esta medida discontinua así mismo lo he puesto en el documento que vaya hasta el grafo ¿no? el grafo como un solo subconjunto y esto lo que quiere decir es esto lo que quiere decir es que que este vértice esto no se entiende que son tres puntos esto lo que quiere decir es que este vértice está conectado con todos no solo con uno o sea con todos o sea que de aquí salen 100 aristas de aquí 100 aristas y de aquí 100 aristas lo primero es vamos a llamarle este grafo G G cumple la propiedad del problema y lo segundo es G no es 100 patitos no voy a dar los detalles pero ahora lo vamos a analizar porque G cumple la propiedad del problema con cualquier subconjunto cualquiera 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 si ese subconjunto tiene algún punto de aquí perdón algún estudiante de aquí ya porque todos los estudiantes de aquí tienen cuantos amigos 100 tienen 99 aquí y perdón vale vale no no es al revés con cualquier subconjunto de G si ese subconjunto tiene alguno de estos ya porque estos de aquí tienen solamente 100 exactamente 100 amigos son estos por lo tanto cualquier subconjunto que contenga alguno de estos tiene 100 amigos como mucho o sea puedo coger el de S que va a tener como muchos 100 amigos que son estos de aquí y si el subconjunto que yo estoy cogiendo no tiene a nadie de aquí pues los tiene a todos aquí y aquí hay menos de 100 por lo tanto va a haber un grupo o sea que hay 100 exactamente va a haber cualquiera de ellos me sirve porque va a tener menos de 100 amigos en ese conjunto o sea que lo primero está claro G cumple la propiedad del problema y por qué G no es 100 partitos porque estos de aquí que son 100 necesitan como son todos amigos entre todos ellos necesitan un grupo para cada uno y ahí son los 100 grupos y donde pongo a este que es amigo de todos ellos no tengo donde colocarlos de hecho no tengo donde colocar a ninguno de estos o sea que G no es 100 partitos entonces yo he probado primero que 101 para N igual 101 siempre puedo encontrar de aquella manera recursiva como colocarlos y he encontrado una distribución de amistad en la cual para N igual 100 no es 100 partitos por tanto el número buscado es N igual a 101 ¿vale? entonces muy bonito problema y bastante ilustrativo porque la solución es de esta que es media constructiva y luego tienes que dar un contraejemplo que es de lo más chulo de hecho vamos a hacer una cosa vamos a calcular cuántas aristas tiene este grafo G o sea recuerden que a mí me gustaba denotar E sub G vamos a hacerlo acá vamos a hacer esa cuentita porque porque este grafo nos va a servir para para ¿cuál es el cardinal de E sub G? recuerden que E sub G es el conjunto de aristas esto viene de edges de aristas del grafo ¿no? el cardinal de E sub G es estos 1922 ¿cuántos amigos tienen? ellos entre ellos no son amigos pero son amigos de estos 100 por tanto ahí hay 100 aristas de cada uno de estos salen 100 aristas y luego ¿cuáles son las aristas de aquí? K100 que K100 ya sabemos que es todas las aristas posibles por tanto eso es como coger 2 a 2 ¿no? ¿de cuántas maneras hay que coger 100 en 2? esto es 100 en 2 que de hecho esta es la cantidad de aristas y he contado las aristas dos veces ¿por qué? bueno ¿no? de hecho no, no, no la arista la he contado una vez no ha dicho nada los grados creo que contarían entonces ¿esto cuánto da? esto da pues 1900 y esto es 99 por 100 sobre 2 bueno este valor realmente no me interesa creo pero vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahí porque ahora en el inciso B recordamos que yo lo que quería era hallar el valor máximo que puede tener esto que estos son los grados que los grados si es igual porque cada arista pone un grado aquí y un grado aquí y los grados si es el doble de esto ¿vale? entonces la suma de los grados es el doble de esto para maximizar los grados es lo mismo que maximizar las aristas entonces para resolver el B lo que voy a hacer es lo mismo o sea un análisis bastante parecido yo voy a coger ahora un primero que tiene 100 aristas supongamos que tiene exactamente 100 amigos o sea y lo quito si lo quito del grafo ¿cuántas aristas puedo quitar como mucho en esa primera vez? 100 ¿no? que yo coja y que ese primero que tiene menos de 100 amigos tenga exactamente 100 y si yo lo quito estoy quitando 100 aristas ¿no? el segundo el E2 en la secuencia también y así sucesivamente llego hasta puedo quitar o sea digamos quitar yo puedo ir quitando 100 luego 100 luego así hasta que me queden exactamente 100 personas que aquí ya me da igual ¿verdad? por tanto aquí podrían estar todos lo máximo que yo podría quitar aquí es que primero quite 99 después quite 98 y así hasta el último que quito 1 ¿no? y esta cantidad es exactamente perdón 1922 por 100 más 100 en 2 por tanto esto es lo máximo que yo puedo quitar por tanto lo máximo para esta cantidad vamos a llamarle M el máximo de M es realmente dos veces esta cantidad que es dos veces y ahora la pregunta es esto bueno no sé cuánto da esto es todo un número así grandote ¿por qué ese es el máximo? pues porque tengo G yo he probado a ver no lo he escrito con detalle pero no quiero perder mucho tiempo pero ahí está en el documento yo he probado que yo como mucho puedo tener esta cantidad de la lista 100, 100, 100, 100 por cada uno de esos que voy quitando y luego al final que estén todos con todos cuando ya quedan 100 y en esa configuración la cantidad de listas es exactamente esto que está aquí por tanto en la suma de los grados es el doble de eso ¿verdad? entonces yo lo único que tengo que probar es que en efecto hay alguna configuración de los 2022 estudiantes que tiene exactamente esta cantidad de listas o sea que la suma de los grados es esta y este mismo grafo me funciona porque cuando calculas y sumas ya lo habíamos hecho te da exactamente eso entonces un problema muy chulo una combinatoria bonita y y nada vamos al último problema una teoría de números o sea enseguida volvemos bien nos vamos con el último problema el problema 6 una teoría de números de lo más chulo ahora la vamos a ver y la solución que vamos a ver hoy es de Martín Padrón Martín es un chico súper entusiasta con las matemáticas una de las flamantes medallas de oro en la olimpiada y que estará peleando este en Oslo este verano con con los problemas de la iglesia así que mucha suerte para él y para el resto del equipo entonces vamos a ver su solución el problema dice lo siguiente hay a todas las ternas de enteros positivos x y z con z mayor estricto que 1 que satisfacen que x dividida y más 1 y dividida z menos 1 y z dividida y cuadrado más 1 vamos con la solución de Martín ¿qué hace Martín? Martín empieza muy elegantemente dice las soluciones son 1, 1, 2 2, 1, 5 y 2n más 1 2n y 2n cuadrado más 2n más 1 de hecho esta última es una parametrización son infinitas pero bueno él parte de aquí y ahora vamos a llegar a a probar que estas son y que además son solo estas entonces lo primero es hacerlo más digamos natural que es transformar esto en ecuaciones digamos o sea tenemos que a por x va a ser igual a i más 1 b por i va a ser igual a z menos 1 y c por z va a ser igual a x cuadrado más 1 donde a, b y c son mayores o iguales que 1 son enteros a, b y c mayores o iguales que 1 son enteros entonces vamos a ver si metemos todas dentro de todas aquí vamos a llegar a que x cuadrado más 1 que es igual a c por z pero z a su vez es b por i más 1 ¿verdad? pero esto es lo mismo que c por b en vez de i voy a poner a x menos 1 tenemos esa ecuación de ahí entonces aquí hay un truquito muy chulo porque yo quiero hablar de divisibilidad y tal y aquí hay un 1 que me está fastidiando porque no tengo un 1 aquí aquí lo que tengo es c por lo tanto este truquito muy chulo simplifica mucho las cosas si c es igual a t más 1 yo creo que tengo tengo que i cuadrado más 1 es c perdón t más 1 por b por ax menos 1 más 1 ¿verdad? y esto es lo mismo que bueno, esto es equivalente y ya lo voy a poner directo que x cuadrado va a ser igual a que tb por ax menos 1 hay una t aquí y hay un b por ax menos 1 este 1 que quedó es el que se fue ¿vale? entonces fíjense que esto ¿qué implica? esto implica que x divide aquí x está de este lado tiene que estar de este fíjense que aquí hay un tb por ax por lo tanto hay un menos tb que no tiene x aquí hay un más t y aquí hay un menos b ¿se entiende este paso? este paso simplemente yo lo que estoy poniendo es todo lo que tiene x y todo lo que no tiene y por una cuestión de divisibilidad x tiene que dividir a esto que está aquí ¿no? que de hecho tb más t menos b es esto es negativo por lo tanto vamos a ponerlo más chulo así más b menos t ¿vale? y esto sigue ahora es más o menos igual que 0 bastante trivial de hecho esto esto nos dice que tb más b menos t como es positivo es más grande que esta x porque x lo divide y esto es equivalente a decir que tb es mayor o igual que x más t menos b y ahora esto lo vamos a enchufar aquí y a ver qué desigualdad digamos esto que hemos llegado aquí o sea piense que x cuadrado si yo en vez de t por b pongo algo más chico esto se me hace más grande y voy a poner ahí x más t menos b que multiplica a x menos 1 más t más b por a x menos 1 ¿vale? entonces esto es equivalente así que x cuadrado es mayor o igual que bueno aquí está esta b multiplicando este factor se me va a cancelar todo este por tanto aquí lo que hay que poner es x por a x menos 1 que es a x cuadrado menos x t por esto es t por a x este t y este menos con este t se van y ya está y esto es equivalente es decir que x es mayor o igual perdón que x es mayor o igual que a x menos 1 más t por a y perfecto vale ahora me vengo aquí bueno estas en la ocasión no las sabemos esto implica que pasando para acá tengo que si bueno así creo que está x por 1 menos a es mayor o igual que t a menos 1 y esto es una desigualdad que por lo que vamos a ver nos va a resolver mucho porque esto es positivo casi siempre y y esto es negativo casi siempre o sea que aquí van a salir ya muy pocos casitos y y ahora los vamos a analizar todos fíjense que t vamos a ver ahora necesito espacio he borrado para buscar más espacio y simplemente esta es la desigualdad importante aquí o sea hemos llegado a esto que está aquí nosotros sabemos que a es mayor o igual que 1 ¿qué pasa? si a si a es 3 por ejemplo si lo primero es a es menor o igual que 2 porque si a es 3 yo tengo 3 t menos 1 aquí y aquí tengo un x y como mínimo menos 2 o sea esto es bastante negativo aquí da igual incluso aunque t fuera 0 esta desigualdad no se cumpliría por tanto a es menor o igual que 2 si a es 2 yo tengo 2t menos 1 de este lado ¿no? y aquí tengo menos x por tanto t es forzosamente 0 y x es forzosamente 1 para que se cumpla exactamente por tanto si a es 2 t es 0 y x es 1 y ahora si a es 1 ¿qué tengo? si a es 1 yo tengo 0 de este lado que tendría que ser más o igual que t menos 1 t puede ser o bien 0 o bien 1 recordamos que t era o sea que t más 1 era 6 por tanto t puede ser 0 sin ningún tipo de problema por tanto si a es 1 t puede ser o 0 o 1 ¿vale? o sea tengo t igual 0 y tengo el último caso de a igual 1 y t igual 1 ¿vale? entonces vamos a resolver estos casitos pero ya les adelanto que cada uno de ellos va a arrojar cada una de estas fíjense si a es 2 y t es 0 si t es 0 yo tengo que c es 1 y si a es 2 recordamos las ecuaciones que las hemos perdido pero si a es 2 lo que yo quiero decir es que 2x es igual a y más 1 y o sea b por y es igual a z menos 1 y como t es 0 bueno de hecho ya yo aquí tengo que x es 1 o sea realmente tengo también en este caso que x es 1 por tanto de la primera ecuación yo lo que tengo es que 2 es igual a y más 1 por lo tanto y es igual a tengo b por y y es igual a 2 bueno de hecho t es 0 esto implica que que c es 1 por lo tanto cz que es z va a ser igual a x cuadrado más 1 que es 2 z es 2 por lo tanto b por y tiene que ser igual a 2 menos 1 que es 1 por lo tanto b es 1 tengo una solución y igual a 1 y esta esto de aquí arroja o sea esta combinación lo he hecho así un poco en el aire porque es muy sencillo esta esta combinación arroja la solución 1 1 2 porque he probado que y es 1 que x es 1 que y es 1 y que c es 2 ¿no? entonces si a es 1 y t es 0 recordamos t es 0 implica c1 por lo tanto estas dos cosas se traducen en que x es igual a y más 1 b por y es igual a z menos 1 y c que es 1 c por z que es z entonces es igual a x cuadrado menos 1 ¿no? perdón más 1 ¿es así? sí entonces aquí simplemente meter esto aquí esto que implica que b por y es igual en vez de z pongo x cuadrado más 1 menos 1 se va a x cuadrado pero y es igual a x menos 1 o sea yo lo que tengo es que b por x menos 1 es igual a x cuadrado entonces aquí aquí hay un conflicto porque x menos 1 y x cuadrado son primos relativos por tanto x es forzosamente 1 perdón 2 x es forzosamente 2 para que esto que esté aquí sea 1 ¿verdad? entonces ya tengo que x es igual a 2 y ahora sustituyo todo si x es 2 esto aquí es un 4 por tanto b es 4 bueno más fácil hacia atrás si x es 2 z es igual a 4 más 1 que es 5 y si z es 5 lo pongo aquí z menos 1 es 4 b por y tiene que ser igual a 4 pero y es 1 por tanto a ver a ver como calculamos y ah vale 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 y es igual a ah y es igual a x menos 1 2 menos 1 es 1 y en efecto eso se cumple porque si bueno esto al final arroja la 1 perdón 2 1 5 que se cumple porque 2 divide a 1 más 1 1 divide a z menos 1 y 5 divide a 2 al cuadrado más 1 vale esta combinación arrojo esta estoy yendo rápido porque no quiero perder tiempo aquí y la última a igual 1 esto implica que x es igual a y más 1 b por y es igual a z menos 1 y por último como t es 1 c es 2 y tengo que 2z es igual a x cuadrado más 1 esta última implica que x es impar o sea esto implica esta de aquí como esto es 2 x tiene que ser impar por lo tanto si hago x igual a 2n que voy a tener que z es exactamente 2n cuadrado o sea 4 n cuadrado más 1 dividido perdón perdón x es impar entonces z entonces z es 4n cuadrado más 4n más 1 más 1 que son 2 dividido 2 esto es lo mismo que z es igual a 2n cuadrado más 2n más 1 y poniéndoles aquí ahora tengo que b por y es igual a esto menos 1 que es 2n cuadrado más 2n y además y es igual a 2n bueno de hecho ya si x es 2n más 1 y es igual a 2n pero además lo único que tengo que comprobar que se cumple esta serie de aquí que en efecto se cumple 2n dividido a esto que está aquí de hecho b es n más 1 en este caso ¿vale? bueno el caso es que esta solución o sea perdón esta combinación arroja la tercera solución que es pues esta que está aquí entonces muy buena solución de Martín muy directa muy concisa este tipo de problemas suele ser bastante natural la forma de proceder porque tú sabes que en algún momento te tienes que ir quitando con alguna desigualdad te tienes que ir quitando en casos de río si te das cuenta x empieza dividiendo ahí y a z y z ya está cogida por encima por x cuadrado pues eso eso va a restringir mucho la cantidad de casos que vamos a tener que analizar ¿vale? entonces nada si eres hábil como lo fue Martín para encontrar una factorización que te reduzca bastante pues pues enseguida tienes el problema problema muy bonito igual te puedes atacar un montón porque no es no es sencillo encontrar encontrar esas copas en general la olimpiada muy chula los hay problemas y como dije al inicio del vídeo anterior pues yo disfrute un montón estar ahí yo estuve calificando el problema 3 de geometría y nada es siempre un lujo ver la creatividad que tienen los chavales así que nada espero que hayan disfrutado estos dos vídeos y hasta otra chau